Ahora seguimos en desayunos informales, cuando es tiempo de darle paso a la próxima entrevista. Sí, se los decíamos al comienzo, Fernando Amado busca relanzar su agrupación, Unión de Izquierda Republicana, UNIR, este grupo político que, bueno, formó después de que salió del Partido Colorado en el año 2018. Recordemos también que tuvo una pequeña, una corta alianza con el Partido Independiente, con el grupo Navegantes que lideraba Esteban Valenti. Y, bueno, después de eso, UNIR se alió con el Frente Amplio para las elecciones de octubre del 2019 y apoyó la candidatura de Daniel Martínez. Si bien Amado se define como un socio del Frente Amplio, no integra el Frente Amplio y busca consolidar UNIR como una alternativa política. Para hablar de estas cosas y cómo imagina el futuro de UNIR, en qué lugar se posiciona, es que ya recibimos en nuestra mesa a Fernando Amado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Fernando Amado, que hoy además es director de Turismo de la Intendencia de Montevideo. Bienvenido. Buen día, muchas gracias por permitirme este espacio. Bueno, decíamos un montón de cosas antes, ¿no? Pero entre otras es que sos un socio del Frente Amplio, SOSBA o UNIR es un socio del Frente Amplio, no integra el Frente Amplio. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Seguir así? Yo creo que es una época de coaliciones. O sea, estamos en un momento en el Uruguay de época de coaliciones. O sea, así como en otro momento era en época de partidos, claramente, hace 20 años atrás, en este momento es una época de coaliciones. Hoy hay una coalición de gobierno y en la oposición yo creo que es necesario, sano, y yo diría muy importante que se genere en esta lógica de coaliciones, una coalición mucho más amplia que el Frente Amplio, en el sentido de tener una perspectiva, claramente, de izquierda, de distintas izquierdas, claramente, ideológicamente diferentes, pero también que no solo apele a, digamos, la persona, al ciudadano, la ciudadana que se autoidentifica con una percepción ideológica izquierda-derecha, ¿no? Sino que puede haber mucha gente que puede no percibirse afín, por ejemplo, a este gobierno o a distintas cosas que lleva adelante este gobierno, que sí siente que es necesaria una alternativa, pero tampoco sintoniza directamente con el Frente Amplio ni tampoco se auto-percibe de izquierda. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con UNIR no es más que relanzar lo que ya habíamos lanzado, ¿no? Es decir, tratar de insistir en la idea de generar un espacio político, primero que trate, o sea, estamos empecinados en escaparle a la grieta. Este es un dato objetivo, ¿no? Siempre hemos estado, de hecho, lo que tú decías al principio que tiene que ver con el periplo preelectoral, tuvo que ver con eso, o sea, tratar de no quedar rehenes de la situación de dos mitades. Bueno, a veces, no solo con voluntad es posible. La realidad es más fuerte, la realidad hizo de que en Uruguay hoy estemos en una bipolaridad, es un dato objetivo, y lo que se puede sí construir es dentro del bloque en el que tú estás, en el que te sentís más cómodo, ¿no? Con las diferencias también intra-bloque que tenés, porque pasa en la oposición y pasa obviamente también en el gobierno, bueno, construir el perfil de sector, el perfil de expresión política, en el caso nuestro, obviamente, es innegable una reingambre vallista del viejo Valle de Ordóñez, esa idea de izquierda republicana con apertura mental, pero apertura también pensando siempre en una agenda de desarrollo, pero de desarrollo tratando de generar políticas estructurales que combatan la desigualdad, pensando 20 años para atrás, no pensando en la próxima elección. En fin, son una cantidad de cosas que para nosotros son tremendamente importantes y que, por eso, la apelación no es solo a convocar a un perfil delimitado pensando en la próxima elección, sino a hacer un espacio en donde haya gente que pueda sentirse cómoda. Y nosotros, incluso, es un esfuerzo realmente también tener un espacio, no digo a contracorriente porque no lo es, pero sí que sale de lo tradicional o quizás del atajo, lo más fácil que es estar adentro de una gran agrupación, estar adentro de un gran partido, etcétera, etcétera, para también tener un espacio en el cual nosotros mismos hagamos política cómodamente. Ahora, si unirse debería de amalgamar algún sector del Frente Amplio, ¿a cuál te parecería que están más afines o más próximos? Es que justamente no se trata de amalgamarse a un sector en el Frente Amplio, se trata de... ¿Tú querés ampliarlo como un nuevo sector dentro de ese...? No, se trata de insistir con la necesidad de que no toda la izquierda es el Frente Amplio, y eso creo que es un dato de la realidad que arroja incluso, y no solo a la izquierda, por eso digo, no nos quedamos solo con el concepto izquierda, sino otro tipo de sensibilidades que tienen que ver, que andan alrededor de eso, ¿no? La elección pasada fue un dato, yo creo que... Muy claro, contundente, o sea, en la primera vuelta hubo una elección en la cual hubo 39% que votó al Frente Amplio. En la segunda vuelta, al candidato del Frente Amplio le votaron unos cuantos decenas de miles más y hizo que el balotaje hasta fuera apretado, ¿no? Entonces, evidentemente, había una realidad y hubo una realidad y se consolidó una realidad entre primera vuelta y segunda vuelta que muestra que hay una cantidad de ciudadanía que, por lo menos en la elección pasada, no sé si estoy identificado con el Frente Amplio, por eso no votó el partido Frente Amplio en la primera vuelta, pero, más allá de eso, en la segunda vuelta no estaba alineada o no se sentía cómoda con la expresión que representaba el hoy presidente Luis Lacalle. ¿Y qué crees que es lo que pasa ahí? Porque intentos de generar, vos no lo querés, tildar de izquierda, pongámosle centro, existió la alternativa como tal buscando un espacio socialdemócrata, digamos, intentos de generar una opción electoral con esas características que pueden ser, bueno, se pueden llamar de distintas maneras, ha habido y, sin embargo, no logran consolidarse y son las que tienen mayores problemas. Y vos las mirás, incluso dentro, no sé, mirás en el Frente Amplio lo que era el asterismo, ahora el asteri-vergarismo según Maní, o sea, han sido los que, el organismo ahora viene creciendo un poco, pero fueron los que tuvieron problemas justamente en la última elección. O sea, hay un espacio, parecería que sí, pero no se consolida electoralmente. Y todos los que quieren generar algunas instancias concretas ahí tienen problemas. Dos cosas. Y lo mismo del otro lado, ¿no? Los que están del otro lado, más hacia la izquierda, están con problemas, digamos. Más hacia el centro, o a la izquierda, o a la centro-izquierda. Bueno, en el caso de, ahí me permito, digamos, citar al propio líder, digamos, de ese espacio, que es el ministro Mieres, ¿no? O sea, ayer leía con atención una entrevista, siempre es interesante los conceptos que vierde Pablo, y él, una de las cosas que dice es, el Partido Independiente lo que permitió es que este gobierno no se vaya tan a la derecha. O sea, que de alguna manera está reconociendo que es un gobierno de derecha, ¿no? Es decir, es un gobierno de centro-derecha. En el caso nuestro, elegimos, en esa bipolaridad que existe, por comodidad, por convicción, estar en el otro, digamos, bloque. Y yendo a lo otro, aunque comparto esa dificultad que es real, de alguna manera son los sectores que tratan de actuar como, no sé, muchas veces en el arco de sectores más amplios, más orgánicos, más históricos, influir en el rumbo y sobre todo en generar, yo diría, un planteo más racional, un planteo más moderado. Pero en el caso que ustedes preguntaban, y que Nicolás hacía énfasis en cuanto a que no se consolida, bueno, todo tiene su tiempo y su coyuntura y su momento, ¿no? De hecho, es solo mirar un poco para atrás en la historia, y hay movimientos políticos que en determinado momento no cuajaban de ninguna manera, y cuando llegó el momento, por distintas circunstancias de percepción ciudadana, de justamente conectar con la ciudadanía, lo lograron. Nosotros, además, no nos movemos solo por eso. Yo no voy a decir de que los actores políticos y los sectores políticos no están pensando y no miran las encuestas, no miran las posibilidades de crecimiento, porque sería falso. Pero tampoco es, por lo menos en algunos sectores políticos, como el nuestro, nuestra prioridad. Y eso lo dice nuestra historia. Es decir, nosotros... Yo empecé a militar en el Partido Colorado en el 2001. O sea, el peor año de la historia del Partido Colorado cuando iba rumbo a la crisis, y después seguí 20 años en un partido tratando de dar mi batalla con nuestro sector, en ese momento Ballistas Orojanos, dentro del Partido Colorado. Y cuando vemos que no es posible generar una expresión como la que queríamos, para sentirnos cómodos haciendo política, con los principios que hablaba hoy más temprano, decidimos irnos del Partido Colorado, tratar de generar lo que al final no se logró, porque sentíamos que era una necesidad política y era algo positivo para el sistema y para todo esto que también tiene que ver con en ese momento la ilusión de evitar la bipolaridad. Ahora, en este momento y en aquel momento, en el 2019, decidimos irnos de... 2018, ¿no? Decidimos irnos de un partido que evidentemente iba a formar una coalición que tenía muchísimas más chances de llegar al gobierno que el propio Frente Amplio y decidimos hacer un acuerdo finalmente con el Frente Amplio que iba rumbo a, evidentemente, su elección más difícil. No nos mueven solo, digamos, las motivaciones electorales. ¿Queremos crecer políticamente y electoralmente? Sí, para representar y poder influir más en las decisiones del país, obvio. Pero no es lo que nos mueve solo. Las ideas importan. O sea, eso es algo que yo creo que es importante que la ciudadanía sienta también. Ahora, el Frente Amplio... Y no somos los únicos, ¿no? Por supuesto. Ahora, el Frente Amplio, que es el partido, digamos, con el que tú dices que te sientes más cómodo, está transitando, en los últimos años ha empezado a transitar un proceso de autocrítica y en este sentido me gustaría preguntarte a ti ¿cuáles son las críticas que tenés a los 15 años de gobierno del Frente Amplio si es que acaso advertís algunos errores? Errores, claro que hubo. No solo por la autocrítica, sino porque la ciudadanía por algo decidió cambiar. ¿Cuáles serían? Mirá, a mí no... Me importa más plantear lo que nosotros queremos decir. Entonces, muchas veces lo que sucede es... Y eso es lo que estamos tratando de instalar y de pelear por ese espacio, que es integrar un lugar amplio en el cual nosotros podamos decir nuestra verdad y que esa verdad no incomode a quienes tenemos al lado. Es decir, caminar juntos, pero cada uno poder con libertad y sin la lógica que, por lo menos, muchas veces sucede en los partidos, que es cuando empezás a decir cosas que no coinciden con el coro mayoritario, te penalizan o te lo hacen sentir. Entonces, nosotros lo que queremos es justamente seguir este camino, este trillo de decir lo que pensamos. Necesitamos un Uruguay que apueste a la inteligencia, que apueste a la apertura, que apueste a generar ciudadanía. Un Uruguay y un proyecto progresista que no puede quedar, yo diría, enclavado en esta situación en la que está hoy, en términos mayoritarios, que es preso de la lógica política coyuntural y del debate en una retórica más bien conservadora. ¿Y a qué me refiero con esto? A que es reactiva a lo que hace el gobierno. Y poco más. No nos estamos imaginando que tenemos que presentar la ciudadanía para el 2024 un proyecto que no es solo electoral, es político y que tiene que ser un proyecto que plantee reformas estructurales que cambien la realidad de la gente. Como lo hizo incluso el Frente Amplio, encuentro progresista, nueva mayoría, cuando llegó Tabaregas que por primera vez. O sea, la gente en ese momento, cuando dio un cambio realmente radical, de raíz, porque por primera vez hizo que llegara la izquierda al poder, no solo votó al candidato o a determinados partidos, sabía que iba a haber una cantidad de cambios estructurales, reforma de la salud, reforma tributaria, política de derechos humanos, en el sentido de entrar a los cuarteles, tratar de conseguir restos de desaparecidos, toda una política en ese sentido. Luego vino el plan Seival, un plan que yo diría es casi que el ejemplo, no para tomarlo en totum, pero la idea de decir, bueno, es un claro proyecto que lo que hace es, a 20 años, hoy estamos viendo, los hijos de la Seival, que si no hubieran tenido la posibilidad del acceso al lenguaje del software, al lenguaje de la computadora, etcétera, etcétera, no tendrían las mismas posibilidades y tendrían una situación de exclusión que hoy no tienen. Ahora, ese gobierno, el primero de Tabare, que de verdad fue un gobierno que cambió muchas cosas, ahí Amado estaba en el Partido Colorado, si no me equivoco. Sí. Y después se suma al frente en el segundo gobierno de Tabare, que fue un gobierno ultraconservador en el sentido de que no planteó reformas de ningún tipo. Claro, yo no me sumo al frente, lo que pasa a León. Bueno, se alía, digamos. No, claro, me alío en la época electoral, no me sumo al frente en ningún momento. De hecho, seguí siendo, yo he sido siempre oposición, ¿no? Y en el 2005, como bien decís, era de los que defendía dentro de mi partido, en ese momento, el Partido Colorado, cuando se decía, me acuerdo como si fuera hoy, en el 2006, está todo mal, el Frente Amplio es un desastre, esto que están haciendo. Y no había cosa que no se criticara cuando en realidad, o sea, apareció una película de ciencia ficción, porque la ciudadanía veía otra cosa, yo veía otra cosa, el sector que nosotros integrábamos de gente veinteañera veía otra cosa, porque lo que veía era un gobierno que evidentemente estaba haciendo cambios estructurales, estaba en un momento de una gran proactividad, de reforma, pensando en cambiar para mejor, crecimiento con desarrollo, en fin, una cantidad de cosas que fueron muy claras, y que dentro del partido peleábamos para decir, no hay que hacer, me acuerdo como si fuera hoy esta frase, hay que hacer oposición y dirigentes importantísimos del partido global, hay que hacer oposición como hizo el Frente Amplio con nosotros. Nosotros decíamos, no, o sea, si están haciendo cosas que están bien, hay que apoyarlas, hay que marcar nuestros criterios, pero hay que apoyarlos. ¿Y este gobierno está haciendo cosas que están bien? Algunas cosas están bien, y nosotros cada vez que las plantean, no tenemos ningún tipo de problema en decirlo. Ahora, por ejemplo, está arriba de la mesa el tema de la reforma de la seguridad social, nosotros como sector, como UNIR, estamos esperando que llegue ese proyecto al Parlamento, porque también hay toda una negociación intrabloque, para estudiarlo, o sea, no estamos de entrada diciendo no a ese proyecto, porque son reformas estructurales que precisan diálogo, que precisan honestidad intelectual, y que precisan, yo diría, gestualidad política, realmente, de decir, bueno, estas cosas, hay que sacarlas entre todos. Fernando Amado, líder de UNIR, director de Turismo de Intendencia de Montevideo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Nosotros tenemos que hacer el último corte del programa.